Desde Atlanta, Georgia Estremeciendo tus sentidos objetivos DJ Lindo Emo Emo Esto comienza con las palmas arriba Sí, 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 sí Siente la energía ¡Gracias! 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 Tírame la piensa Veniendo cabeza, meneando la pierna, meneando la bomba y meneando Cintura, 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 cintura Se está subiendo la temperatura La bomba está allá, la bomba está Se está subiendo la temperatura La bomba está allá, la bomba está Se está subiendo la temperatura La bomba está allá, la bomba está Se está subiendo la temperatura La bomba está allá, la bomba está Ahora me parezca Es meme de la melodía 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 Quiero ser chico, cuarto, quinto, amigo, porque mi alma ya tiene el tiempo sufriendo, cuido su culo, quiere que te hace recargo, apuntó conmigo, poquito a poco, mi despacito te estoy sintiendo, más que bonito, me estoy ligando con ritmo, siento directo heriendo, po po po, quítalo, sé si lo quieres, inténtalo, vete de la locación, inténtalo, yo solo soy de ti, no me dejes sin tu amor, inténtalo, sé si lo quieres, inténtalo, vete de la locación, inténtalo, eso no soy de ti, no me dejes sin tu amor. Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo ardiendo sobre mi piel, Me prende, me enciendo el sentir saliendo, quemando todo mi ser. Y voy por ti, voy por ti, voy por ti. Voy a ver ¡Suscríbete! 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 Sentir tu cuerpo Al viento sobre mi piel ¡Eh, eh, 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 eh ¡Eh, eh, 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 Y que, Dito, desde Atlanta y Georgia, para el mundo